para llegar a la playa de puerto ángel y playa panteón se debe de tomar un transporte desde pochutla esta camioneta tiene un costo de alrededor de 30 pesos a 35 probablemente este precio suba conforme al día en que estén viendo el vídeo y tarda alrededor de 10 a 15 minutos para llegar a la playa bien aquí me encuentro en el puerto de puerto ángel valga la redundancia está toda esta bahía de aquí es puerto ángel esto papá 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 de hecho toda mía eso de ahí también lo incluye sin embargo esa parte de ahí se le llama la playa de panteón entonces vamos a dirigirnos así ya de hecho desde aquí se pueden nos podemos ver por aquí hay un puente y nos lleva hasta acá otra forma de hacerlo es simplemente saliendo hacia la calle principal que está pasando esas palmeras tendríamos que dar la vuelta y llegaríamos por aquel lado incluso tienes auto pues es lo más recomendable si vienes caminando pues te puedes pasar por ahí no hay mayor problema mayor conflicto la diferencia principal puerto ángel como pueden ver tiene oleaje un poco más superior mucho más alto y en el área de playa panteón tiene una zona mucho más tranquila y pasiva como podrán apreciar esta es la ruta para llegar a playa panteón se atraviesa por medio de un puente de piedra y hay oleaje a los lados sin embargo este te puede llegar a aplicarlo mucho la razón por la cual el oleaje es menor en playa panteón es debido a aquella formación rocosa la cual la protege de que entre directamente las olas entonces aquí podemos observar cómo se encuentra la playa de portángel la playa de portángel Gracias por ver el video. Esta es la playa Panteón. Como se puede apreciar, se encuentran las diferentes palapas que vienen siendo restaurantes. En estos puedes consumir básicamente mariscos y el oleaje es demasiado tranquilo, casi no hay un fondo rocoso y se puede llegar a la zona profunda rápidamente. Normalmente en esta playa no se encuentra un oleaje fuerte y suele ser demasiado familiar. Debido a eso, el público que más va a ver en esta playa es el de familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!